nuestra señora nos advirtió que hay un plan diabólico para cambiar la eucaristía y sólo cinco días después de esa advertencia sale un sacerdote de figura notoria diciendo que no cree en la transubstanciación según lo cual la iglesia considera que jesucristo se hace realmente presente en el pan y el vino consagrados aquí contaremos cómo se está produciendo la presión para cambiar la fórmula de la eucaristía antes de comenzar queremos agradecer el apoyo que nuestra audiencia nos está dando para seguir adelante con esta misión les recordamos además suscribirse a la newsletter de foro de la virgen maría y a nuestro canal de telegram que tiene materiales que no pueden circular por las redes principales los links están en la descripción de este vídeo y sugerimos suscribirse a este canal de youtube darle un me gusta a este vídeo y compartirlo con tus amigos nuestra señora reina de la paz de anguera le dijo a pedro reyes el 26 de enero del 2023 el plan de los enemigos es apartarlos de la verdad atacarán la eucaristía para desanimaros y alejaros de la verdad estad atentos mi jesús está presente en la eucaristía en cuerpo sangre alma y divinidad no permitáis que el diablo os engañe y os quite de vuestros corazones esta verdad innegociable pase lo que pase quedaos con las enseñanzas del verdadero magisterio de la iglesia de mi jesús y el 31 de enero del 2023 cinco días después el jesuita padre thomas riz escribió un artículo en el que se revela que no cree en la transustanciación o sea en la explicación de la iglesia de cómo nuestro señor está presente realmente en la sagrada comunión thomas riz tiene un largo historial de socavar las enseñanzas de la iglesia por ejemplo últimamente ha dicho junto con otro jesuita james martin que la iglesia debe cambiar su concepción sobre la sexualidad humana comprenden a lo que me refiero no es el estilo jesuita modernista de no negar abiertamente la enseñanza católica pero poner dudas y socavarla para hacer presión para que cambie riz no cree en la transustanciación porque es un concepto difícil de entender para cualquiera que no hubiera estudiado la metafísica aristotélica o sea que el padre riz niega la transustanciación porque es algo difícil de explicar este rechazo de riz a la transustanciación es herético porque la iglesia ha definido dogmáticamente que un católico debe creer en la transustanciación pero muchos jesuitas modernos suelen ser conocidos por su genio para socavar la doctrina católica sin rechazarla explícitamente porque saben que no serán disciplinados por las autoridades de la iglesia obviamente que no todos porque aún subsisten buenos jesuitas apegados a la sana doctrina y cómo surgió todo esto de la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de cristo cuando los discípulos se sentaron a la mesa con jesús en la última cena y se preparaban para celebrar la pascua judía con él algo sucedió en esa última comida que jesús celebró con sus discípulos ocurrió algo que nunca antes había ocurrido el pan y el vino ordinarios se transformaron en el cuerpo y sangre de jesús dice mateo 26 26 mientras estaban comiendo tomó jesús pan y lo bendijo lo partió y dándoselo a los discípulos dijo tomad y bebed este es mi cuerpo tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó diciendo bebed de ella a todos porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados los discípulos seguramente no comprendieron del todo lo que acababa de ocurrir ni lo que sucedería cada vez que celebraran las últimas cenas con los primeros cristianos sin embargo creían y tenían fe en las palabras del señor y para los católicos de hoy las cosas formalmente no han cambiado mucho los buenos católicos creen que en cada misa el pan y el vino se convierte en el cuerpo sangre alma y divinidad de jesús aún cuando no puedan entender cómo es que esto sucede la iglesia ha sostenido que la transustanciación no es más que un intento filosófico de explicar lo que en última instancia es un misterio pero es tan difícil de explicarlo como piensa riz debemos entender los conceptos de accidente y sustancia los accidentes son las partes físicas o cualidades exteriores de algo como por ejemplo la apariencia física de una persona y la sustancia es la cualidad invisible y eterna de algo por ejemplo lo que la persona es en su interior pensemos en nuestra vida nuestro aspecto exterior está en cambio constante todos nos vemos muy distintos ahora que cuando nacimos cuando fuimos niños adolescentes etcétera pero lo que permanece sin cambios es quienes somos en esencia un ser humano distinto en otras palabras nuestros accidentes cambian pero nuestra sustancia permanece igual y en la eucaristía los accidentes del pan y del vino como sabor textura apariencia no cambian en cambio la sustancia sí o sea la esencia del ser pan y vino cambian todavía se ven se sienten y saben como pan y vino pero se han convertido en sustancia en jesús esto es lo que la iglesia católica entiende por transustanciación y al igual que los apóstoles tenemos fe en las palabras del señor pero también como ellos nunca lograremos entender por completo esas palabras la iglesia enseña formalmente la doctrina de la transustanciación el catecismo de la iglesia católica numeral 1376 expresa lo que fue adoptado en el concilio de trento y sigue vigente hoy por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de cristo nuestro señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre la iglesia católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transustanciación y el concilio de trento declara además enfáticamente que si alguien niega la enseñanza de la transustanciación y sostiene que cristo está en ella como un símbolo sea anatema o sea condenado y que enseña la iglesia sobre cuando es el momento en la misa en que se produce la transustanciación cuando el sacerdote repite las palabras de jesús en la última cena en el momento de la consagración el pan y el vino dejan de ser pan y vino para convertirse realmente en el cuerpo y en la sangre de nuestro señor jesucristo por eso nos arrodillamos en ese momento en la eucaristía nosotros sólo nos arrodillamos ante dios nuestro señor para que este acontecimiento sucedido en un tiempo pasado en la última cena se haga presente hoy deben de ser pronunciadas por el sacerdote las palabras este es mi cuerpo y esta es mi sangre según santo tomás de aquino estas palabras son suficientes y necesarias para la transustanciación en estas palabras se supone que habla el yo de jesucristo sólo él puede decir este es mi cuerpo y esta es mi sangre ningún hombre puede pretender declarar el yo de jesucristo a no ser el sacerdote que actúa en la consagración como el alter de cristo por lo tanto sin orden sacerdotal sin sacerdocio no hay eucaristía no hay transustanciación sin imitar válidamente los actos y las palabras que el señor usó en la última cena el sacramento no sería válido esta resistencia de Riz y otros en creer en la transustanciación es cada vez más compartida por los laicos en los últimos años las encuestas en eeuu donde reside el padre Riz han revelado que 7 de cada 10 católicos no creen en la presencia real de nuestro señor en la eucaristía la mayoría de los católicos piensan que el pan y el vino en la sagrada comunión son meros símbolos del cuerpo y la sangre de jesucristo y esto ha sucedido por la prédica de funcionarios de la iglesia como Riz que siembran dudas sobre la transustanciación sin embargo los satanistas no tienen dudas ven como los católicos olvidan que la hostia consagrada es de incalculable valor porque es el cuerpo y la sangre de Cristo mientras ellos la sustraen para sus misas negras el cardenal Robert Sarah ex liturgista principal del Vaticano insistió en que la incredulidad en la transustanciación es la causa de la pérdida de fe que vemos entre los cristianos escribió la decadencia de la fe en la presencia real de Jesús eucaristía está en el centro de la crisis actual de la iglesia y de su decadencia especialmente en occidente y mientras esto sucede unos cuantos iluminados pretenden reformar la liturgia para que se pueda dar la intercomunión entre católicos y protestantes y eso pasa por eliminar la transustanciación por ejemplo el teólogo modernista Andrea Grillo que pertenece a un grupo de expertos que está trabajando en una misa ecuménica dice que la transustanciación contradice la metafísica y por eso la nueva liturgia va a prescindir del concepto anticuado de transustanciación dice que esa nueva liturgia permitiría la comunión conjunta de católicos y protestantes al modificar la fórmula de la consagración que según la interpretación actual permite el milagro de la transustanciación lo que para muchos teólogos significa que tendríamos misas falsas donde ya no estaría realmente presente el señor y esta es una luz roja que se prende para muchos católicos bueno hasta aquí lo que queríamos hablar sobre cómo algunos católicos ordenados están socavando la credibilidad en la transustanciación y a dónde conduce esta campaña y me gustaría preguntarte si consideras que la mayoría de los católicos del conoces creen que en la hostia consagrada está realmente presente Jesucristo o que creen que es sólo un símbolo de él lo que le dio lo que le dio o lo que le dio que no